Las diferentes perspectivas de la Pascua, así como la diferencia con la Semana Santa, su origen, razón de ser y simbología, los desacuerdos y contradicciones entre las principales doctrinas que se profesan en México, es lo que presentamos en esta producción de la Semana Mayor. Hay una semana que sobresale entre todas las semanas porque en ella se celebra la fiesta más importante que tiene relación con Cristo y es la Pascua, la resurrección de Jesucristo. Programa especial, Día Santos, todas las perspectivas, jueves 13 de abril, 20 horas, viernes 14 de abril, 23 horas. El Canal de Morelos.